Y un tesoro, ¿cuánto sabe? No encuentra así por la orilla de la calle, caminando así como un normal día y wow, de repente hay una caja llena de monedas de oro y todo eso. No sé si hay alguien que ha encontrado esta caja. No lo encuentra por la orilla, hay que estar buscando, buscando y cultivando para poder encontrar. Y el problema con nuestra relación vertical muchas veces es que no sabemos quiénes somos. La palabra de Dios nos explica que somos hijos de Dios. Somos una creación nueva, nacido de nuevo. Pero si no sabemos quiénes somos, ¿cómo podemos apreciar aún nuestra relación con Dios? Porque muchas veces personas creen, bueno, Dios está en contra de mí. Dios es perfecto, yo soy un fracaso y el grande Dios y pequeño yo. Pero es Dios que ha hecho como hombre para que nosotros podamos tener una relación con Él. A través de nuestra relación vertical con Dios podemos encontrar nuestro propósito, la razón por la que estamos viviendo. Y eso es lo que muchas veces sin conocer quiénes somos, que nos inhibe de nuestra relación vertical. Hay algo que bloquea quiénes somos, hay algo y muchas veces es nuestras fuerzas, nuestras habilidades, la carne donde estamos viviendo. Las relaciones que tenemos por alrededor, estamos perdiendo, no estamos cuidando. Y cuando acercamos a Dios, no sentimos su presencia. Para poder vivir en el poder del Espíritu, tenemos que estar cultivando nuestra relación vertical igual a nuestra relación horizontal. Hay una historia que quizás nos ayuda de entender lo que es vivir en el poder del Espíritu. Cuando yo digo vivir en el poder del Espíritu, no estoy hablando simplemente de los momentos en los cuales sentimos la presencia de Dios o que hay un milagro o algo espectacular. De vivir en el poder de Dios, de vivir con su Espíritu es algo diario. Nunca sabemos cuándo vamos a encontrar la oportunidad de demostrar el poder sobrenatural que hay con el Espíritu. Pero debemos nosotros muchas veces vivir día de día, así como nosotros reconocemos como el buen samaritano. Este señor que era de otra raza, de la persona que estaba herida. ¿Cuánto recuerda la historia? Y Jesús lo daba esta historia porque hablaba de dos personas religiosas, personas que estaban sirviendo en ministerio, digamos. Y había un judío así golpeado, robado. Y viene este señor también con sus agendas, tenía sus responsabilidades. Pero él viviendo su vida listo para ayudar. El poder del Espíritu muchas veces no es simplemente como nosotros pensamos en poner manos y alguien está sano. Eso es espectacular. O podemos dar una palabra que cambie la vida de una persona sobrenaturalmente. A veces es nada más que algo tan sencillo pero poderoso. De ayudar a personas que en el día se encuentre de mal estado, se encuentre con dificultades. Y él estaba listo más que importara su agenda, sus compromisos, su carrera, sus carreras personales o su advance en lo que está haciendo. Porque muchas veces nosotros encontramos oportunidades de ayudar a alguien. Pero, ah, ¿qué es eso? No me ayuda a mi carrera, ¿qué es? O lo otro. ¿Y qué es eso? Para quizás clavar un tabla ahí en la casa de una viuda. O mis vecinos que siempre me están molestando cada día con su bulla y ahora están en necesidad de una ayuda. Y olvidamos o quizás sobrepasamos oportunidades de vivir en el poder del Espíritu. Porque es realmente una, como la palabra, inconveniencia. No nos conviene, no nos avanza nuestras carreras. Pero este señor, por el poder del Espíritu, invertir en la restauración de la otra persona. Eso es vivir en el poder del Espíritu. Invertir en la restauración de las otras personas. Porque nuestra relación vertical no está completa hasta que nuestras relaciones horizontales están siendo desarrolladas. Ahora, nuestras relaciones horizontales muchas veces es más que mi mejor amigo o mi familia. Sino nuestra persona, así como en esta historia, desconocida. Este samaritano no tenía razón de ayudar a este judío. Pero cuando nuestra relación con Dios, nuestra relación vertical, está en buen estado. Podemos relacionarnos con todo lo demás, con otros. Hasta con personas de otras culturas, de otras opiniones, de otras razas. Tenemos la tendencia de buscar nuestras relaciones con personas que piensan como nosotros. O que tienen intereses igual a nosotros. Bueno, será fútbol, será película, será de leer, será algo que nos interese igual. Pero en este caso no había nada. Más bien, eran como enemigos por raza. Y este señor tomó el tiempo de ayudar. Invertiendo su dinero. Invertiendo sus esfuerzos. Para ayudar a esta persona. Esas son nuestras relaciones horizontales. Y lo negamos porque no estamos en nuestra relación vertical con Dios. Esperando algo sobrenatural cuando cada día está la oportunidad de algo sobrenatural. Al final de esta historia, esta parábola. Hay una orden para extender la compasión verdadera a otras personas. Como cristianos. Oiga conmigo. Cristianos. ¿Cuántos son cristianos aquí? Bueno, la mitad. No sé de cuál es la otra mitad. Pero como cristianos. Podemos a veces ser tan religiosamente comprometidos. Que no somos capaces de hacer el bien. Está conmigo. Cuando juntos está la oportunidad enfrente de nosotros hacer el bien. No lo estamos haciendo porque. Bueno. Como los otros dos. Religiosos. Quizás no quería manchar su vestido de servicio. Porque andaba al culto. Y el otro de regreso. Y que todo eso. Tenemos que reconocer. Vivir por el poder del Espíritu. Es a veces. Trabajo. Es sucio. Cuesta. Pero si queremos vivir en algo sobrenatural. A eso se requiere. Y este señor no se limitó a hacer algo simplemente porque es hacer. Él también sintió algo. Él tenía compasión. Dice la palabra de Dios. Él sintió en su viaje. Cuando vio a este hombre herido y necesitado. Y tuvo compasión por él. Dice Lucas 10.33. ¿Cuántos de nosotros estamos en nuestra relación con Dios tan íntima que tenemos compasión para los demás? Es fácil juzgar. Es fácil de tener una opinión en cómo él está viviendo o cómo ella está comportándose. Pero realmente cuando estamos en una relación vertical con Dios. Un Jesús. Un Señor. Que nos perdona nuestros pecados. Nos acepta como somos. No queremos extender esta misma compasión a los demás. Pablo dijo algo para mí interesante. Aunque quizás no lo vea como parte de este mensaje. Pero para mí sí. Él dijo. He peleado la buena batalla. Dice. He acabado mi carrera. Dice. He guardado la fe. Eso es lo que nosotros debemos desear poder decir. Al final de nuestra vida. Que he peleado la buena batalla. ¿Qué es la buena batalla? La batalla de la fe. Y también he acabado mi carrera. He terminado de hacer todo que yo podía hacer. Y he guardado la fe. Porque todo trata de nuestra fe. Tenemos que cumplir nuestra carrera. Nuestra batalla. Nuestra batalla. Está conmigo. Hay un secreto en eso. Porque muchas veces cuando. Después de orar. Después de buscar a Dios. Y comenzamos de cultivar nuestras relaciones horizontales. De repente estamos juzgando. ¿Qué está haciendo hombre? Que eso. No. Dice la palabra de Dios. Los que son espirituales. Los que quieren vivir en compañía con el Espíritu. Ayuda a ellos. Volver a su camino. A su camino. No de mía. Sino de él. Y un secreto en eso. ¿Qué secreto digo yo? Que hay en estos. En esos principios que dijo Pablo. Porque si estamos nosotros en un desvío en la vida. En una curva. Si estamos en un pecado. O una ofensa. O si hemos sido ofendidos. Y no hemos cultivado relaciones con otras personas. Y no tenemos nadie en nuestra vida que confiamos. Que son espirituales para ayudarnos. ¿Quién nos va a ayudar a volver a este camino? Está conmigo. Cuando desviamos. Cuando fallamos. Porque es cierto. Vamos a pecar. Por cierto. Vamos a fallar en algo. Tarde o temprano nos vamos a encontrar en un desvío. En una curva. En un pecado. Y si no estamos cultivando nuestras relaciones. ¿Quién va a estar con nosotros? Para ayudarnos a nosotros. Animándonos a devolver. Tú puedes. Vuelve a tu camino. Dios está contigo. Aquí estoy. Yo estoy para ayudar. ¿Qué necesita? Aceite. ¿Qué necesita? Vino. ¿Qué necesita? Un lugar de huéspedaje. ¿Qué necesita? Un transporte. Así como este señor golpeado. Si estamos en nuestras relaciones con Dios vertical. Podemos. Y vamos a experimentar. El poder. Del Espíritu Santo. La Biblia dice que. En esta. Le muestra el amor de Dios. A nosotros. En que aún. Cuando éramos pecadores. Cristo. Morrió por nosotros. Creo que es importante. Que nosotros. Como cristianos. Recordamos. Que también éramos pecadores. Éramos los que estaban. Perdidos. Cuando un día. Alguien nos presentó a Jesús. Para conocer. Un mejor camino. Cada uno de nosotros. Necesitamos. Una ayuda. Horizontal. Una relación. Para que él nos puede ayudar. No ser una persona. Para dar una. Como es la palabra. Una. Pedra. Cuando alguien está fallando. Sino que da una mano. Para extender y ayudar. Como este buen Señor. No juzgamos. Por ser un enemigo. Por estar en contra. Sino ayudando. Por ser cristiano. La Biblia dice. Y perdón. Y nosotros. Hemos. Según la palabra de Dios. Recibido. El Espíritu. Y una vida nueva. Pero es para disfrutar. Esta nueva vida. Es para aumentar. Tenemos que dar. De todo lo que somos. Para el servicio. De los demás. Nada de lo que tenemos. O que ahora. Que somos. Es nuestro. Todo trata. De ser hijos. De Dios. Está conmigo. Y darle. Todo. Para ayudar. A los demás. Y cuando son. Cuando los cristianos. Hagan. 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 Hagan eso. Vamos a tener. Un descubrimiento. Personal. Vamos a poder. Abandonar. Nuestros intereses. Egoístas. Y estar disponible. Para Dios. Y su reino. Y para los demás. En el primero. En el primero Juan. Capítulo 3. Los versículos 23 y 24. Dice en esencia esto. Que este es su mandamiento. Que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Espíritu. Y que nos amemos unos a otros. Como nos lo ha mandado. Y que le guarde sus preceptos. Y en esto sabemos que permanece en nosotros. Por el espíritu que nos ha dado. Dios nos ha dado su espíritu. Y podemos vivir en sus preceptos. Sus principios. Estos versículos son claves. Y debemos amarnos los unos a los otros. Sin importar. Oiga bien. Amando uno al otro. Sin importar si nos gusta o no. Pero eso es el verdadero punto hoy. Cuando estamos en Jesús. Creemos en Él. Y tenemos su espíritu. Está en nosotros. Es parte de nosotros. Nuestras relaciones entonces serán arregladas. No porque hay algo que nos gusta. Porque eso es extra. Eso es bueno. Sino de que tenemos una cosa muy importante en común. Eso es Jesús. Podremos ver nuestros hermanos. Nuestros compañeros de uno al otro. En la manera que Jesús nos vea. Somos responsables de Dios. Animar a uno al otro. Somos responsables de Dios. Aún de amonestar. A veces la expresión de amor por uno al otro no es hermano todo está bien. A veces nuestra expresión de amor por nuestros hermanos es hermano eso no está bien. No debe estar viviendo así. No debe estar viviendo así. No debe estar pensando así. No debe estar todavía con esta maña o este vicio. Hay más todavía que puede. No en forma de juzgar. Sino en manera de ayudar, animar y expresar nuestro amor. Algunos, sinceramente, quiero que tomen en cuenta. Algunos han perdido su camino. Quiero que cierren sus ojos. ¿Por qué? Porque quiero que estamos analizando nuestras vidas. Algunos han negado o descuidado su relación vertical con Dios. Las dificultades de la vida. Las preocupaciones. Nuestras relaciones horizontales de repente nos ha afectado nuestra relación vertical con Dios. Y a veces aún nuestras responsabilidades de la vida están interfiriendo con nuestra responsabilidad de mantener nuestra relación con Dios. Y por eso, inocentemente, muchas veces hemos perdido nuestro camino. Algunos han perdido su relación vertical. Algunos han perdido su camino y han descuidado sus relaciones horizontales. Quizás con los hermanos en Cristo. Sus amigos. Sus relaciones profesionales. Con sus esposos, esposas. Por descuido, sus relaciones hoy no son como debe ser en sus matrimonios. Por descuido, han perdido su camino de relaciones aún con sus líderes, consejeros, mentores en la vida que Dios ha puesto. Y estas relaciones horizontales son muy importantes para poder caminar en ese poder del Espíritu. Si eso es usted, y ahora con toda la sinceridad entre usted y Dios. Tal vez no está acostumbrado de pasar enfrente o levantar la mano o responder en un culto como este. Pero aquí hoy hay una oportunidad porque para poder seguir, para poder avanzar, para poder experimentar cómo es vivir con el poder del Espíritu. Hoy tenemos que aprovechar una oportunidad de dedicar de nuevo nuestra vida a Jesús. No estamos hablando de que haber perdido nuestra relación o nuestra vida eterna. La vida eterna nos está esperando. Pero la vida de hoy, lo que está en cuestión. De vivir en el poder del Espíritu. Realmente no debe importar a nada lo que nadie piensa. Porque eso va a ser una oportunidad en la cual usted puede rededicar su vida a Jesús. Para poder reestablecer su relación vertical. Para poder vivir en un camino nuevo. Un camino de amor. Un camino en su poder. En un camino de unidad del cuerpo. Hermanos, necesitamos la iglesia. Hermanos, necesitamos uno al otro. La iglesia es el instrumento en lo cual Jesús tiene para sostener su reino. Y por simplemente un descuido, hemos perdido mucho nuestro camino con Dios. Estoy invitando a que tome una acción. Un paso de fe. Poniendo en vivo. Esta oportunidad de volver y dedicar su vida, su relación con Dios. Un paso de fe. 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 Gracias.